Aunque no tenga dinero, ni lujos yo pueda darte Voy a seguirte queriendo, solo a ti Y aunque se acabe mi tiempo, y más de mil años pasen Yo voy a seguirte queriendo, mucho más que antes Solo voy a vivir para hacerte feliz, siempre yo te cuidaré Y amanecer junto a ti y verte sonreír como la primera vez Solo voy a vivir para hacerte feliz, siempre yo te cuidaré Amanecer junto a ti y verte sonreír como la primera vez Lo que tengo para regalarte, es una vida llena de amor Quizás no tengas ni oro ni diamantes, pero será tuyo mi corazón Lo que tengo para regalarte, mi alma y todo mi valor Una manchita no podría comprarte, pero nunca te faltará el amor Baby Pero nunca te faltará el amor Baby Pero nunca te faltará el amor Mami Mami Como la primera vez Con la primera vez Lo que tengo para regalarte, es una vida llena de amor Quizá no tengas ni oro ni diamantes Pero será tuyo mi corazón Lo que tengo para arreglarte Mi alma y todo mi valor Una manzón yo no podría cumplarte Pero nunca te faltará el amor Oh, 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 baby Oh, 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 yeah, yeah Y no dudes de mi amor, baby Oh, 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 oh To-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Solo para ti, bebé. To-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Chico E.C. El Atómico. To-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Baby. For you.